El número de derivaciones y el número de prictes realizados. El análisis de datos se realizó mediante chi cuadrado y lo que se hizo fue comparar las derivaciones desde los centros que no realizan prictes a los centros que realizan prictes. Y también lo que se hizo fue un análisis gráfico por años tanto de las derivaciones como de los diagnósticos como de los prictes realizados. Las limitaciones que nos encontramos fue que al ser todos datos agregados no había mucha posibilidad de establecer una asociación entre las derivaciones al especialista y la realización del prictes en el medio hospitalario. También como limitación nos encontramos que al no haber un código predeterminado ya establecido, los profesionales, pues cada uno le codifica a su manera las enfermedades que son susceptibles de producir alergia. Como resultados nos encontramos, y aquí tengo que pedir perdón porque me equivoqué al escribir, y son 15.879 pacientes, no 15.897. Bueno, nos encontramos con que entre los años 2009 y 2013 asistieron a los centros de salud 15.879 pacientes con sospechado diagnóstico de alergia, los cuales pertenecían 5.701 a los centros que no realizan prictes y 10.178 a los que realizan prictes. Tanto en los dos centros en los que no realizan y realizan prictes nos encontramos con que el 52,8% de pacientes que asistieron eran mujeres y a los que se les diagnosticó tenían sospecha de alergia frente al 41,8% de hombres. La edad media en los dos sexos fue de 39 años. Comparando el número de diagnósticos con el número de derivaciones nos encontramos con que el número de derivaciones desde el centro de salud que realiza prictes es de un 43% frente al 46% de los centros que no realizan prictes y los diagnósticos de un 63% en los que no realizan prictes y el 66% en los que realizan prictes. Viendo un poco el análisis por años en la gráfica puede parecernos un poco falseado. ¿Por qué? Porque nos da un aumento en los diagnósticos y una disminución en las derivaciones. Pero para esto hay que tener en cuenta que todos los datos que nos proporciona el programa son datos crudos, no son datos filtrados. Y además hay que tener en cuenta también las N de los dos tipos de centro. De centro los pacientes de los centros que realizan prictes son casi el doble de los que no realizan prictes. 10.178 frente a 5.701. Y sin embargo, a lo largo de todos esos cinco años vemos que en los centros de salud que se realiza prictes tampoco ha habido una variación excesiva o ha habido un aumento excesivo del número de prictes. Más o menos a lo largo de los cinco años se mantiene un poco el nivel de número de prictes realizados. En vista de estos resultados parece interesante que se realizara la técnica prictes en los centros de salud de atención primaria. Pero sí que es cierto que habría que realizar más estudios tipo ensayo clínico, estudios longitudinales para ver claramente la asociación entre la realización del prictes en los centros de salud y la derivación a los centros hospitalarios. La utilidad que podemos encontrar en este estudio es que si vemos que tras estos nuevos estudios realmente hay una asociación clara y se disminuye la derivación de pacientes al medio hospitalario tras realizar la técnica prictes en los centros de salud por las enfermeras sería interesante generalizarlo para disminuir tanto los costes económicos como los costes sociológicos. Y con esto tengo que agradecer a mis compañeros Ansono Piñani, médico de mi centro de salud que me ha echado una mano y a Nayara Parraza que forma parte del equipo de investigación de LUA del Hospital Universitario de Álava Serencha Gorritzu que ha sido un poco lo que me ha estado tutorizando y con esto agradeceros a todos vuestra atención. A continuación, María José Martínez Madrid que es la enfermera y trabaja en el laboratorio de cronobiología de la Universidad de Murcia nos va a presentar su estudio sobre el trabajo a turnos y la influencia de la cronodistensión en el personal de enfermería. Bueno, una pequeña... Soy bióloga no lo digo porque no tengo la experiencia que tienen la mayoría de los asistentes pero bueno, estoy realizando el doctorado efectivamente viendo el efecto que tiene el trabajo a turnos sobre la cronodirrupción del sistema circadiano en el personal de enfermería. Actualmente, un gran número de personas aproximadamente el 20% de la población europea se encuentran inmersos en trabajos a turnos que en contra de su reloj biológico tienen que realizar trabajos durante la noche. Estos trabajos a turnos en ocasiones dan lugar a diversos trastornos agrupados con el nombre de Seed World Disorder los cuales sufren aproximadamente entre un 10 y un 44,3% de los trabajadores a turnos. Estos Seed World Disorders se caracterizan por un elevado insonio durante el día lo que da lugar a un mayor riesgo de sufrir accidentes laborales aumento de la tasa de absentismo disminución de la capacidad de concentración y un mayor riesgo de sufrir ansiedad y depresión. Además de los trastornos ya citados los trabajos a turnos están implicados en un aumento del riesgo de sufrir determinadas enfermedades como enfermedades cardiovasculares problemas digestivos sobrepeso y obesidad y está relacionado con el aumento de la incidencia de algunos tipos de cánceres. Tres de las cosas que afectan a estas enfermedades son en primer lugar una desincronización circadiana una privación parcial de sueño y la supresión de la síntesis de melatonina inducida por la incidencia de la luz durante los turnos nocturnos. Por lo tanto en nuestro estudio nos planteamos como objetivo la evaluación del efecto de los distintos turnos y caracterizar el impacto que estos tienen sobre el personal de enfermería mediante monitorización ambulatoria circadiana. Antes de continuar con la metodología me gustaría hacer un pequeño repaso sobre la estructura y funcionamiento del sistema circadiano para que podamos entender cómo funciona cómo se estropea y cómo podemos solucionar este problema. El sistema circadiano en humanos se encuentra en el núcleo sopraquiasmático del hipotálamo no se ve el puntero que a través del tracto retino hipotalámico recibe la señal luminosa procedente del patrón de la luz al que estamos expuestos y lo transmite al resto del cuerpo mediante señales nerviosas y hormonas dando lugar a los distintos ritmos tanto de hormonas como de temperatura corporal como el ritmo de sueño vigilia. Estos ritmos son, digamos, haciendo un símil de un reloj las manecillas que van a decir a nuestro organismo en qué hora del día estamos. Últimamente se ha visto que esto no es algo más complicado ya que además del marcapaso central del núcleo sopraquiasmático hay diversos osciladores periféricos que están en otros órganos del organismo pero que están bajo la tutela digamos del núcleo sopraquiasmático y posteriormente el núcleo perdón el reloj biológico actúa como un reloj de cuerda antiguo al que se hace necesario ponerlo en hora cada día tiene un periodo de aproximadamente 24 horas pero tiende a retrasar o adelantar ¿cómo ponemos en hora nuestro reloj? pues mediante los sincronizadores siendo estos los horarios de comidas horarios de ejercicio y siendo el sincronizador más importante y potente el ciclo de luz-oscuridad pues bien ¿cómo afecta el trabajo a turno sobre nuestro sistema circadiano? afecta tanto a las entradas del sistema circadiano ya que se van a ver alterados los horarios de comida de ejercicios y sobre todo se va a ver alterado el patrón de exposición a la luz cuando tenemos que realizar turnos de noche y afecta a las salidas del sistema circadiano ya que por supuesto se va a ver alterado el ritmo de sueño-vigilia pues bien para llevar a cabo este estudio contamos con la colaboración de 286 voluntarios 241 mujeres y 45 hombres con edades comprendidas entre 22 y 62 años inmersos en distintos turnos dos de ellos fijos de día tanto de 8 horas como de 12 horas turnos fijos de mañana o de tarde con noches y otros turnos rotatorios y antiestrés todos los sujetos fueron monitorizados durante una semana completa con un dispositivo que nosotros elaboramos en nuestro laboratorio que consiste en un dispositivo multicanal que registra simultáneamente los ritmos de temperatura corporal actividad motora y posición corporal presentando generalmente unos patrones como los que veis aquí mediante la integración de estas tres variables obtenemos una variable llamada TAP como digo es una variable integrada del ritmo de temperatura actividad y posición que nos da información de la actividad física y mental del sujeto a lo largo del día así encontraremos valores bajos de TAP durante la noche y altos durante el día rápidamente porque esto es un poco más complicado pero para verlo por encima los turnos que mejores resultados obtuvieron fueron como podíamos esperar los turnos fijos de día tanto de 8 horas como de 12 horas con un y ese esto es la estabilidad es decir lo que se parece un día respecto del otro una estabilidad muy alta una calidad de sueño mucho mayor con menor fragmentación y mayor profundidad de sueño un CFI mayor esto es el índice de funcionamiento circadiano es decir una puntuación global de cómo se encuentra nuestro sistema circadiano por el contrario los datos más desfavorables fueron para los turnos fijos de noche en los que vemos la menor estabilidad un CFI muy bajo y una calidad de sueño muy mala además del centro del sueño muy retrasado lo que hemos visto en la gráfica en la tabla anterior puede verse representado también en las gráficas a modo de ejemplo les presento una onda media de temperatura de la piel de un trabajador diurno en azul y un trabajador nocturno en rojo como podéis ver la primera gráfica se parece mucho más al patrón inicial que os planteaba un patrón general de temperatura durante la noche la temperatura aumenta y durante el día baja para poder estar más despiertos sin embargo este aumento de la temperatura se pierde en los trabajadores nocturnos ya no hay un contraste entre el día y la noche aparece una onda mucho más plana un ritmo muy fragmentado y con valores de temperatura muy alto durante el día por lo que si no estamos trabajando donde estamos en casa o estamos en cualquier otro sitio tenemos una elevada somnolencia por lo que podríamos concluir que los trabajos de turno diurno tanto de 8 horas como de 12 horas son los que presentan una mayor estabilidad una mejor calidad de sueño con mayor profundidad produciendo un menor efecto cronodirruptor por el contrario los turnos fijos de noche como era al contrario de lo que podíamos esperar por ser un turno fijo son los que mayor inestabilidad provocan dando lugar a una mayor cronodirrupción por lo que recomendamos en aquellos trabajos que es necesario realizar noche pues hacerlo mediante turnos rotatorios o antiestrés que han tenido mejores resultados pues bien hemos visto los problemas hemos visto qué es lo que pasa pero cómo llevamos a cabo si necesariamente tenemos que hacer un turno fijo de noche yo tenemos estrategias para todos los turnos a modo de ejemplo quería presentaros una estrategia a seguir por un trabajador fijo de noches en este caso trabajaría dos días perdón libraría dos días y trabaja tres como hemos dicho lo que le da la hora a nuestro reloj son los sincronizadores por lo tanto tenemos que mantener al máximo posible estos sincronizadores por lo tanto podríamos mantener el horario del almuerzo mantener una siesta siendo esta más pequeña en los días libres y más grande los días que vamos a trabajar mantener el horario de la cena recibir luz en aquellas horas en las que normalmente nos iríamos al trabajo retrasar al máximo posible los horarios de sueño los días que libramos para que se parezcan en la medida de lo posible a las horas de sueño de los días de trabajo muy importante cuando dormamos sobre todo por el día llevar un antifaz totalmente opaco que impida la luz e incidencia de la luz y por tanto la inhibición de la melatonina y cuando salgamos del trabajo usar gafas que los venden específicamente para trabajadores Saturnos que inhiben los rayos perdón que impiden los rayos azules de la luz que son los que más inhiben la melatonina y bueno por último por supuesto agradecer a a todos los colaboradores muchas gracias a continuación me va a perdonar Martán que no la presente en inglés pero mi inglés es mucho peor que el del traductor entonces le dejo a él que lo haga por mí Martán es profesora de la universidad de Yeritepe del departamento de enfermería de Turquía ella ha terminado su doctorado en enfermería quirúrgica en octubre de este mismo año y está interesada fundamentalmente en el manejo del dolor pero específicamente en el manejo del dolor a través de un sistema de gestión que llaman phantom limb pain dolor del miembro fantasma a través de una terapia con un espejo nos presenta su trabajo roles auto percibidos entre las enfermeras de quirófano un estudio cualitativo gracias good morning everybody today the study that I'm going to present is about the self perceived roles among operating room nurses which is a qualitative study and I want to start with the description of what operating room nurse according to the description of American Nurses Association and operating room nurse is a professional who use nursing care plan to provide physiological psychological sociocultural and spiritual needs of the patient and we can say that an operating room nurse has four main roles which are management education being a scrub nurse and being a circulating nurse and the responsibilities of scrub and circulating nurses are evaluating the patient in the preparative period informing the patient and the family defending the patient's right for example during the operation the patient is not conscious patient is unconscious and the operating room nurse is becoming the conscience of the patient and protects patient's right coordinating activities related with the patient care providing good communication and collaboration with the health team and maintaining a sepsis and observation of psychological and physiological status of the patient and as I counted here many roles we can say that those roles needs continuous education with the continuous education the nurses the operating room nurses can internalize their roles much better and I wanted to mention a Turkish study here which is about the opinions of operating room nurses about the operating room orientation programs content and they asked they have found that more than half of the sample didn't have any in-service training before starting the operation operating room which is shocking for me and subjects they would like to be informed in the in-service training program were asked and they want they said that they wanted to be informed before starting the operating room team and its working principles informing the patients how to inform the patient and supporting patients psychological needs and according to this result and this background the aim of this study was to investigate the self-perceived roles of the operating room nurses in the literature we can find what are the roles of operating room nurses but we don't know how they perceive these roles and that's why we wanted to do a qualitative study to look to this subject from their perspective and the study was conducted in the operating room of two private hospitals in Istanbul Turkey with written institutional permission between December 14 2013 and February 3 2014 and all nurses which were 20 in total accepted to participate in the study and they gave written consent for the voice record we have done the interviews face to face and we recorded their voices to a tape so they gave also written consent for recording their voice and in the data collection we have used information questionnaire which included nine questions and 17 main questions for the interview but also on the other hand according to the 17 questions when it's needed we have asked why do you think like that what do you suggest about these problems and it was more than 17 questions during the interview and the interviews each interview took approximately 15 minutes and the interviews done in a private resting room one by one and only one researcher has done the interviews we have recorded the voice of the participant and when they asked to have it in the digital format we gave them in the mp3 format and the analysis was done a thematic analysis was used and four main themes were found according to the thematic analysis which were autonomy roles obstacles and being respected when we look at the results the gender distribution out of 20 nurses 14 of them was female and the average age was 28 and the average working year was 6.7 years and five nurses out of 20 stated that they didn't want to become a nurse and two of them stated that they didn't want to start their career in the operating room but a good result all nurses stated that now they are happy to work in the operating room and we asked why are you happy what makes you happy to work in the operating room and they said high satisfaction level working in an IQ area dynamism and helping patients and enhancing health status were the answers we received in common the nurses who think that their autonomy is restricted we asked what is the reason of this restriction and the main conclusion we had was the surgeon's opportunity to give primary decision is an obstacle for their autonomy but some of the nurses were thinking that they have autonomy in the operating room and we asked in which areas you think you have autonomy and they said during sterilization and equipment management we can use our autonomy and we asked what are the roles of an operating room nurse and the most common answers we had the operating room nurse should observe very carefully and being careful being empathetic being conscientious were the most common answers we get from this question and also I want to give a brief quote about the male nurse said an OR nurse is like a mother or sister a brother should be empathetic and should be able to manage crisis carefully and another female nurse has said an OR nurse shouldn't be a selfish or egoist person like a mother she should care with empathy and the main reasons for not being able to use their expected roles the most common reasons were intensive working conditions institutional procedures hierarchy insufficient number of staff and a female nurse has said during the hard working times it may become hard to be able to use a role for example it may be hard to build empathy when you are working too much in a rush another female nurse has said for example if there is not enough nurses in your theater and if you are alone assisting the operation sure then it becomes hard most of these nurses were saying that the community doesn't know who is an operating room nurse well enough however operating room nurses have more respect in the eyes of community in comparison with the staff nursing clinics because of the difficulties of a surgical operation this was a most common comment and when we are coming to the being respected theme the most common obstacle about being respected is they think that they don't have respect in the eyes of surgeon so they were saying that surgeons don't perceive nursing as a respected profession and we asked what is related with and they have said surgeon's personality nurse's attitude knowledge and skills may cause the lack of respect from the surgeon side as a conclusion we can say that all the nurses participated in the study were happy to work in the operating room but they have limited autonomy they are experiencing 13 obstacles and the roles are not well known by the other team members and the perceived roles among operating room nurses overlap with the basic philosophy of nursing profession muchas gracias thank you Gracias. Es también miembro del Grupo Ares de Armonización de Estándares de Cuidado del Instituto Catalán de la Salud, que dirige la doctora Yubé. Y presentó un trabajo en colaboración con este equipo que veis sobre los diagnósticos e intervenciones enfermeras orientadas a la vigilancia de pacientes hospitalizados. Buenos días, Egunon. Buenas tardes, Egunon. De los paros cardíacos intrahospitalarios han podido ser predecibles y que la vigilancia continuada puede ser efectiva para su prevención. De igual modo, la relación entre los registros enfermeros y la mortalidad está siendo explorada de forma sistemática a través de la historia clínica electrónica. En Cataluña, hoy en día, 16 centros públicos y concertados emplean una terminología de interfase, que es ATIC, para sus registros en la historia clínica. El acrónimo ATIC refleja seis conceptos claves en catalán, arquitectura, terminología, tres is, que corresponden a interfase, a información, a enfermería, que es enfermería en catalán, y conocimiento. ATIC contiene términos y etiquetas y conceptos que son significados, que es el resultado de un estudio del lenguaje natural que utilizan las enfermeras en su práctica clínica diaria, y que luego se han examinado y se han mejorado con más refinamiento teórico. La base filosófica de este vocabulario ha sido publicada en diversos artículos, así como en diversos estudios, sobre la validez inductiva de su estructura, la facilidad de su uso y los ejemplos en cuanto a su aplicación práctica y cuya autora es la doctora Yuvé. Como objetivos, nos planteamos identificar la frecuencia del uso de diagnósticos e intervenciones enfermeras orientadas a la vigilancia en la historia clínica en los pacientes que sufrieron un paro cardíaco durante su hospitalización. En ausencia de otros estudios anteriores para poder comparar y teniendo en cuenta el diseño de la sección transversal de este estudio, se calculó un tamaño de la muestra para una proporción de máxima incertidumbre estimada, que fue el 50%, con un nivel de confianza del 95. El tamaño de la muestra resultó en 246 objetos de estudio y se realizó para hacer este estudio un diseño descriptivo, transversal y retrospectivo en el que se consideraron estos 246 pacientes. Fueron incluidos por muestreo aleatorio simple en un periodo de dos años, que van desde enero del 2011 a junio del 2013, y se realizó una evaluación retrospectiva de los datos de los registros electrónicos de los pacientes que habían ingresado si habían tenido un paro cardíaco. Las principales variables de estudio fueron los diagnósticos e intervenciones enfermeras. En la terminología ATIC, un diagnóstico de enfermera se define como un juicio clínico o la celebración de varios juicios en el estado de salud de un individuo, de un paciente o grupo, y las consecuencias que pueden tener, tanto reales como potenciales, dentro de las diferentes dimensiones del individuo y su integralidad. En el contexto del medioambiente o, en particular, en la experiencia y en el ámbito de responsabilidad de los profesionales de enfermería, incluyendo también la responsabilidad compartida con los pacientes, que son los beneficiarios de las prestaciones, y con otros profesionales de salud. Esta definición ha proporcionado la justificación de ATIC para incluir diagnósticos de enfermería de vigilancia orientada a prevenir efectos adversos en los pacientes. Desde este marco, por tanto, los diagnósticos son juicios clínicos, en resumen, del estado actual de un individuo o grupo, en situación de riesgo para la progresión a un daño severo o para intentar evitar condiciones que amenazan su vida. Las otras medidas de vigilancia que se analizaron fueron la medición de los signos vitales, la frecuencia de estas mediciones y el tiempo desde la última medición hasta que fue detectado el evento. El resultado final fue definido en tres categorías, muerte, traslado a UCI o continuidad de cuidados en la unidad. Los datos fueron analizados mediante la ejecución de SQL, el análisis fue una estrategia descriptiva, empleando un software, el SPS-SS, la versión 15. Las pruebas estadísticas que empleamos fue el chi cuadrado, la TED Student y el TED HumanWinney, para la identificación de las diferencias entre los grupos, y una P inferior a 0,05 se consideró significativa. Todas las cuestiones éticas relacionadas con el anonimato, la confidencialidad de los datos, se aseguró, ya que el sistema de recuperación había sido cegado anteriormente, de acuerdo con las normas vigentes en nuestro país. Y se tuvo la aprobación del Comité de Ética para realizar esta investigación. Como resultados, les quiero presentar esta diapositiva, en la que, por una parte, están las variables de descripción de la población, la edad media. Los resultados fueron analizados en 107 unidades de hospitalización, que fueron bastante equilibradas entre médicas y quirúrgicas, y que corresponden a ocho centros de cuidados agudos de centros públicos y que contienen un promedio de 460 camas, pero que van desde las 100 camas a las 1.100 camas. El proceso de revisión de las hojas de cálculo tuvimos que descartar 17 casos, que, a pesar de que la enfermera había anotado paro cardíaco en los registros electrónicos, 17 registros contenían órdenes médicas en las 24 horas previas de si paro no remontar. En el análisis, por lo tanto, ha sido sobre 229 pacientes adultos que habían sufrido un paro cardíaco. La media de edad de los pacientes fue de 74 años en la globalidad, con un índice de Charlesons de 6,8. Un 53% de pacientes fueron masculinos y un 47% femeninos. Y hay una consideración que queríamos dejar que se analizó también, era si tenían ingreso previo en UCI, un 17% de pacientes tenían un ingreso previo en UCI. Lo que ponen arriba, en cuanto a los diagnósticos, se ve perfectamente que los pacientes que han estado con ingreso previo en UCI han tenido una tendencia a tener registro de diagnósticos que tienen el riesgo de deterioro agudo. Mientras que los pacientes que no tienen diagnósticos con riesgo de deterioro agudo han tenido menos ingreso en UCI. En cuanto a los resultados de los motivos de ingreso, fueron los más frecuentes, fueron los trastornos cardiocirculatorios, respiratorios, neurotraumatológicos, digestivos o infecciosos. Y en cuanto a los resultados de intervenciones de vigilancia, se definió como la determinación del estado mental, ya se utilizando una escala de Glasgow, una lista de categorías dentro de la gráfica del estado mental, o simplemente una nota narrativa en el evolutivo de enfermería. La frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y diastólica, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, fueron muy similares y alcanzaron casi todos superior al 90% de todos los registros. Si bien, en los pacientes que tenían diagnósticos de deterioro agudo, vemos que la saturación de oxígeno es un poco más inferior en los pacientes que no tenían diagnósticos de deterioro agudo, mientras que la frecuencia respiratoria es prácticamente inapreciable en aquellos pacientes que no tienen registrado un diagnóstico por las enfermeras de riesgo de deterioro agudo. Hoy en día, la frecuencia respiratoria con los criticones y con todos estos instrumentos ha pasado a ser casi un segundo término. Todos los pacientes tuvieron una frecuencia de medición de los signos vitales con un intervalo de tiempo desde la hora anterior al evento y estos fueron eliminados todos los registros que tuvieron relación con la recuperación del paro cardíaco. El 49% de pacientes tenían registros de controles con frecuencias superiores a las seis horas, mientras que un 50%, la parte de abajo, tuvieron frecuencia de registro inferiores a las seis horas. Y se observaron diferencias significativas entre estos dos grupos en cuanto a los resultados de supervivencia y muerte. En cuanto a los resultados totales, vemos que tenemos unos diagnósticos de enfermería que han sido más frecuentes en los hallazgos encontrados, como son el riesgo de arritmia, el riesgo de edema agudo de pulmón, el riesgo de atelectasia, el riesgo de sepsis o recurrencia o progresión de la arritmia. Y, mientras que los menos frecuentes han sido el riesgo de episodio isquémico, el de distrés respiratorio y el de episodio trombohemorrágico. Por último, los resultados finales, en cuanto a medidas de vigilancia, el intervalo que se observó entre el tiempo en que había ocurrido el evento y la última medición de constantes ha sido de 2,8%, mientras que se ve una desviación estándar muy importante con una P significativa para los pacientes que sí que tenían diagnósticos de riesgo de deterioro agudo. La frecuencia de las medias superiores a 6 horas fue también significativa, inferior a 6 horas en los pacientes en que tenían diagnósticos. Y, en cuanto a la variable de resultado, muerte, traslado a UCI o continuidad de cuidados de la unidad, se puede observar cómo hay una tendencia muy importante de los pacientes que sobrevivieron, de los pacientes que tenían diagnósticos relacionados con el deterioro. Como implicaciones para la práctica, creemos que los diagnósticos de enfermería se emplean con una frecuencia relativa media-baja, probablemente por desconocimiento de la terminología ATIC y las implicaciones clínicas, y sería conveniente reforzar todos estos sistemas diagnósticos para contribuir a disminuir la mortalidad y los acontecimientos adversos. Y, como conclusión, queremos resaltar que los diagnósticos orientados a la vigilancia tienen que ser instrumentos para la representación de los juicios clínicos de los estados del paciente y, sobre todo, para inducir a las enfermeras a reforzar toda la vigilancia y control de estos pacientes. Y, por último, mientras no se produce una mejor evidencia, la vigilancia de los signos vitales de una forma explícita y su evaluación se deben realizar como mínimo cada seis horas en los pacientes que tienen riesgo de deterioro agudo. Muchas gracias y les dejo la dirección de correo electrónico de la doctora Yuve, que en realidad era la que tenía que haber estado aquí presentando esta comunicación. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, vamos muy bien de tiempo, porque como nos había fallado en la comunicación, pues nos va a quedar tiempo para el debate seguro. Esta es la última comunicación de la mesa y va a cargo de María Amparo Pérez Campo. María Amparo es diplomada en enfermería y becaria del programa de formación de profesorado universitario del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén. Y nos va a presentar un trabajo sobre enfermería basada en evidencias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar este trabajo en este magnífico foro. Como bien ha presentado, vamos a hablar sobre enfermería basada en evidencias, el trabajo en equipo y el entorno laboral en hospitales con distintos modelos organizativos. En las estructuras sanitarias, para lograr el cumplimiento de los objetivos, el cumplimiento de los objetivos está muy determinado por su estructura organizativa. Es decir, cómo gestionan los recursos, tanto humanos como materiales, el estilo de liderazgo empleado, las líneas de autoridad y comunicación, cómo están establecidas. Todos estos factores, además, van a afectar, a su vez, a la voz que desempeñan los profesionales de enfermería a través de la instauración de la cultura de la organización, que se define como el conjunto de normas y valores comunes de los trabajadores de una misma organización y que van a determinar sus pautas de conducta. Por ello, la comparación entre distintos modelos organizativos nos permitirá identificar aspectos claves que influyen en el desempeño laboral de los profesionales de enfermería hospitalaria, en este caso. El objetivo que nos propusimos fue analizar la percepción de los profesionales de enfermería de dos grupos de hospitales públicos que sigan un modelo organizativo distinto en relación a tres cuestiones. El uso de evidencia, la percepción que tenían de su entorno laboral y cómo percibían ellos el grado de trabajo en equipo. También comentar este trabajo forma parte de un proyecto más amplio, denominado Proyecto MUEVE, un estudio de tres años de duración que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III y que tiene como finalidad estudiar la influencia del modelo organizativo de los hospitales sobre la implementación por parte de los profesionales de enfermería de la práctica clínica basada en evidencia. Este proyecto se está llevando a cabo tanto con un abordaje cualitativo mediante la realización de grupos de discusión como con un abordaje cuantitativo mediante la administración de cuestionarios, que es lo que nos vamos a centrar en la presentación de hoy. En cuanto a la metodología empleada, se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal en el que se administró una encuesta, tanto en formato online como en formato papel, a profesionales de enfermería, tanto asistenciales como gestores, como diplomados como auxiliares. Estos dos profesionales de enfermería trabajaban en doce hospitales públicos de las provincias de Jaén y de Córdoba. Seis hospitales pertenecían al Servicio Andaluz de Salud y los otros seis a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Estos dos grupos de hospitales, aunque pertenecientes al Sistema Sanitario Público Andaluz, siguen unos modelos organizativos diferentes. Así, los centros de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir siguen un modelo denominado de alta resolución que está basado en tres elementos principalmente. El primero sería la consulta única, en la que el paciente en el mismo día acude al centro hospitalario, se realiza las pruebas diagnósticas pertinentes, es visto por el especialista y se marcha de casa ya con un plan terapéutico establecido. El segundo componente sería la cirugía mayorambulatoria y el tercero, lo que se denomina unidad de hospitalización polivalente, que se caracteriza por una alta tasa de rotación y una estancia máxima de 72 horas. Además de seguir este modelo de alta resolución, estos centros también se caracterizan porque tienen cierto grado de autonomía, tanto en su gestión económica y de personal, ya que llevan a cabo unos procesos propios de selección de personal y cuentan con tesorería propia. En cuanto a la encuesta administrada a los profesionales de enfermería, tenía dos apartados, uno referente a variables sociodemográficas y profesionales, en la que se les cuestionaba acerca de género, edad, la categoría profesional, los años de experiencia y el tipo de centro, centro OSA o centro de la agencia sanitaria. Y luego otra parte que contenía tres cuestionarios, uno referido hacia la efectividad clínica y la práctica basada en evidencia, otro de la escala del entorno de prácticas enfermeras del Nursing World Index y el cuestionario del trabajo en equipo en enfermería. En la tabla pueden ver las características principales de los cuestionarios, el número de ítems, la escala de respuesta, las dimensiones de las que consta cada cuestionario y el valor mínimo de alfa de cromba de cada uno de esos cuestionarios. Para el análisis de los datos, se emplearon medidas de tendencia central, frecuencia y porcentaje, para caracterizar la muestra, pruebas no paramétricas para realizar la comparación entre los hospitales y, aparte, también se calculó, se clasificó el entorno de prácticas según las puntuaciones obtenidas en la escala del entorno de prácticas enfermeras. Así, considerábamos que el entorno era favorable si cuatro o cinco de las subescalas de las cinco dimensiones que componen este cuestionario tenían una puntuación media superior a 2,5. El entorno se consideraba mixto si dos o tres subescalas tenían una puntuación media superior a 2,5 y desfavorable si solo era una o ninguna de las subescalas alcanzaban dicha puntuación. En cuanto a los resultados, participaron finalmente 406 profesionales, un poco más de dos tercios eran profesionales de los centros SAC, la gran mayoría eran mujeres con edades comprendidas entre los 40 y los 59 años y, en general, dichos profesionales contaban con más de 20 años de experiencia. También destacaba que los profesionales enfermeros de los centros de la Agencia Sanitaria Alto Cuadalquivir eran significativamente más jóvenes y tenían menos años de experiencia profesional. Ahora, si pasamos a ver los resultados por los cuestionarios, comparando ambos grupos de hospitales, podemos ver que para el cuestionario de prácticas basadas en evidencia, las enfermeras y auxiliares de los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Cuadalquivir puntuaron mejor en todas las dimensiones del cuestionario, aunque las diferencias solo fueron significativas para el factor de actitud. En cuanto a la percepción que tienen de su entorno laboral, de nuevo, las profesionales de la Agencia Sanitaria Alto Cuadalquivir percibían un entorno más positivo y, además, en este caso, las diferencias sí eran significativas para todos los factores, con excepción del que hace referencia el liderazgo de los gestores enfermeros en el que estuvieron ambos grupos de hospitales obtuvieron la misma puntuación. Estos resultados que hemos visto en la diapositiva anterior se traducen en que los enfermeros y auxiliares de los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Cuadalquivir perciben su entorno laboral de forma más positiva y estas diferencias, como hemos comentado, eran significativas. prácticamente, un 75% ven su entorno como un entorno favorable, mientras que los centros del Servicio Andaluz de Salud ese porcentaje se queda solo en un 35,2%. Y, sobre todo, lo que más llama la atención es que prácticamente una cuarta parte de los profesionales enfermeros de los centros A perciben su lugar de trabajo como un entorno desfavorable. Y, en relación al cuestionario del trabajo en equipo en enfermería, pues, las puntuaciones en este caso fueron más igualadas entre ambos grupos de hospitales y no se detectaron diferencias significativas ni para el total ni para ninguno de los factores que componen el cuestionario. Por tanto, podemos, en nuestro conocimiento, este ha sido el primer estudio que ha comparado ambos grupos de hospitales, los modelos organizativos que los rigen y podemos resumir los resultados básicamente en que los profesionales de enfermería de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir hacen una mejor valoración de su entorno de práctica y muestran, además, una actitud más positiva hacia la implementación de la práctica basada en la evidencia. Lo que nos lleva a pensar que en esos centros existen unos factores organizativos que favorecen unos contextos de cuidado en los que dichos profesionales están más satisfechos con su labor profesional y tienen una mejor disposición para implementar evidencia y llevar a cabo innovación. Por tanto, sabemos que los aspectos contextuales de las organizaciones sanitarias influyen en los resultados en salud, tanto de las propias enfermeras como de los pacientes. Por tanto, identificar modelos organizativos que fomenten un clima laboral positivo va a contribuir a lograr tanto una mayor satisfacción profesional como unos cuidados seguros y de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Se abre el turno de preguntas. Gracias. Bueno, voy a abrir el turno de preguntas porque la verdad es que tengo unas cuantas preguntas que hacer a todos y después os dejaré tiempo a que preguntéis vosotros porque como os dije vamos muy bien de tiempo así que no hay problema. Voy a aprovechar que tengo el micro y empiezo por el último por eso de que es más reciente. Me llaman la atención dos cosas. Por una parte que decís que es más importante parece, ¿no? Es para que me lo confirmes o para que nos lo expliques un poco más. Por una parte me gustaría que nos explicaras un poco más que entendéis por modelos organizativos y después si no os sorprendió el ver como resultado que lo que influye el que las personas tengan una actitud más positiva hacia la implementación de la evidencia sea mucho más su propia actitud o su propia percepción de la organización que lo que es el modelo organizativo en sí. Bueno, pues respondiendo a la primera cuestión en cuanto al modelo organizativo nosotros entendemos resumiendo muy sumeramente la forma de trabajar que tienen que tienen implementada en cada centro por ejemplo en los centros de la agencia como he comentado la agencia sanitaria de la doctora de la que vi son centros relativamente recientes en el que se se apoya se fomenta la innovación y la incorporación de evidencia y tienen apuestan por un modelo de continuidad asistencial y de apoyo a la innovación y en ese sentido pues digamos tienen un sistema un sistema organizativo diferente de lo que es la organización del trabajo como se distribuye la propia arquitectura de los centros como por ejemplo los hospitales del servicio andaluz de salud están organizados más por por especialidades por procesos asistenciales son unidades más cerradas mientras que por ejemplo en los centros de la agencia sanitaria de la doctora de arquivir lo que está más el sistema de trabajo está sustentado tanto en la gestión por competencias como en la gestión de de personal en la que se establece un mapa de competencias en la que cada profesional el puesto de trabajo es perdón que me explique un poquito mejor se establece una serie de competencias que el profesional tiene que tener unas características que cumplan esas competencias no como en el sistema por ejemplo andaluz de salud en el que se oferta digamos hay una plaza la persona que cuente con más experiencia aunque no tenga experiencia en ese determinado puesto específico y en el otro lado al contrario los profesionales están adaptados a ese puesto específico conocen las patologías que van a atender y tienen un sistema organizativo en ese sentido diferente a eso ¿y ese sistema comprende también un sistema de incentivos aunque solo sea profesional? es un proceso si tienen es un proceso cuentan con un sistema de selección y de gestión de personal digamos aparte de aunque están integrados dentro de la misma consejería de sanidad de salud que que los sistemas de servicios andaluz de de los centros de servicios andaluz de salud cuentan con con un sistema diferente es un modelo como he comentado antes por un modelo de sistema de competencia en el que se rompe el digamos lo que he dicho ante un sistema tradicional de división por patología entonces cuentan con se selecciona el personal y tienen unos convenios colectivos propios en el que se marcan los objetivos a cumplir por dentro de cada de cada sección mi última pregunta y habéis visto si realmente eso se traduce en que las enfermeras trabajan con evidencia científica estamos en la parte por la en la parte cuantitativa los resultados preliminares que hemos que hemos obtenido ahora mismo hemos comprobado que tienen una actitud más positiva hacia este modelo de práctica de evidencia ahora tenemos que en la parte cualitativa en la que se han realizado grupos focales entrar más en profundidad en cómo le afectan esos factores de organización cómo cómo perciben si se les apoya desde el centro desde las propias unidades los supervisores los compañeros y podremos entrar un poco más en profundidad para para poder responder esa pregunta pues entonces le voy a preguntar sí ah perdón le voy a preguntar buenas tardes con gratulaciones por su presentación a todas las personas mi nombre es Sara soy de Perú pero vivo en Barcelona hace 14 años mi pregunta es para Gildirim mi inglés es muy mal la pregunta en español ¿por qué ha estudiado usted el fenómeno solo en hospitales privados y no en públicos? es que en su país hay diferencias hay diferencias entre las enfermeras que trabajan en hospitales públicos o privados y otra pregunta relacionada con su actividad con su actividad de formación si los programas de enfermería en su país actualmente cree que preparan para el desarrollo de los enfermeros en todas las funciones que desarrollan y que le ha motivado a una enfermera que trabaja en las universidades a investigar sobre las funciones de una enfermera clínica en quirófano Gracias por su pregunta I will need to have a second translation for the second question maybe I couldn't understand it very well but for the first question I can say that we couldn't conduct the study in a public hospital I continue in a public hospital because in Turkey having a written permission from a public hospital or a public institution is very hard and you need to follow many many papers and you need to wait some more months to be able to have the paper that says yes you can do the study in this hospital so this was a project study of my students so we have limited time to finish the study that's why we have selected the private hospitals because it was just weeks to achieve a paper and for the second question can I have a translation again or the question again yes 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 the program of training in their country they are preparing the nurses to develop all the functions of the nursing described in the literature and what have they motivated to investigate about the functions of the nurses in the hospital in the hospital Ok, thank you And for in-service trainings Actually many, many hospitals Almost all of the hospitals Have an in-service training It's mandatory to make an in-service training When the nurse starts working in the hospital But it's general For example, medical asepsis Infection control The subject like this But an operating room nurse Have the same kind of in-service training But not specifically in the operating room When they start in the operating room Yes, some hospitals are doing Exact trainings related with the operating room But maybe in the study I showed It was a hospital that they don't do it on regular In the operating room But it's mandatory And it's needed to have in-service training In every hospital And it is very useful to do it in operating room Before starting at least Once in a month A new topic, maybe I don't know if I could answer Okay Thank you I wanted to answer I want to answer I want to ask you I want to ask you About your work Hicisteis 20 entrevistas porque habéis elegido al total de la población muestral, a las 20 enfermeras de quirófano. Y en vez de entrevistas no hubo mucha saturación. ¿En qué momento parasteis? ¿Las hicisteis todas? Explícanos un poco cómo lo hicisteis. ¿Lo entiendes? Ok, sobre la metodología, en cada entrevista, aproximadamente 15 minutos, y tuvimos 17 preguntas en nuestra paper que necesitamos preguntar a los médicos. Pero, por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué piensas de los roles de un médico operativo? ¿Puedes decirle los roles de un médico operativo debería tener? Y si encontramos algo que necesitamos investigar profundamente, nos preguntamos otra pregunta como, ¿por qué piensas de lo que piensas? O si estamos hablando de un problema, nos preguntamos, ¿por qué piensas de un problema? O si estamos preguntando más preguntas para hacer más detalles de la speech. Así que, aproximadamente 15 minutos, y en una entrevista de la face-to-face, solo un investigador ha preguntado preguntas en todas las 20 enfermeras. Y no sé qué puedo decir más. No, gracias, con eso. Ok. ¿Más preguntas? Aquí, aquí. Hello. Good afternoon. I would like to thank the organizing committee for this, organizing this research and the Congress. Also, I would like to thank all the speakers for their advanced knowledge for the research. I have just one comment for the work engagement. I'm sorry, but I cannot remember the names. For the engagement I have experienced, the type of organization itself or the hospital have more effect and impact on the nurses to engage in the working. For example, the military hospital, first university hospital, first governmental hospital. Did you find this also a problem in your research? This is one question. The other question I comment about, you know, I don't know if we have all the abstract in English so we can really use and we can estimate the knowledge between the countries because I'm from Saudi Arabia. And I would like to go back with the keynotes and with the useful knowledge back home. Thank you. Podría repetir la primera pregunta porque no lo he entendido bien. My question is about the work engagement. I found in my research the work at the hospital organization itself and the model is affecting the work engagement of nurses. For example, military hospital organization and academic hospital and the fundamental hospital. Do you have the same problem that this organization or this model affect the work engagement of nurses? Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A part of, a little bit of a analysis in depth of the data, apart from the question that I have presented here, Dentro del proyecto se emplearon algunas cuestiones más relacionadas con la participación, la involucración de los pacientes dentro de los tratamientos, de realizar educación para la salud, etc. Y, como estamos comprobando, el entorno de trabajo sí que afecta a la participación de los profesionales de enfermería dentro tanto de la realización de las políticas de personal, la elaboración de los procedimientos, en cuanto a su satisfacción con su rol profesional y con la satisfacción de trabajar dentro de una unidad específica. En principio, sí estamos encontrando resultados de que el modelo organizativo, la estructura organizativa, digamos, todo el estilo de liderazgo que se emplea dentro de la organización, afecta a la labor que realizan los profesionales. Y, en cuanto al tema del idioma, el resumen que se ha presentado saldrá en el libro de comunicaciones, espero estará en español, pero próximamente esperamos ya en sacar publicaciones en revistas a nivel internacional, estará en inglés. También, próximamente, en unos meses más o menos, también pondremos en marcha una página web donde se podrán ir viendo los primeros resultados de este proyecto. Respondiendo como organización, efectivamente, es una pena que no todos los resúmenes estén en inglés, pero, bueno, en el pequeño boli que os dieron con la documentación el primer día, ahí están el resumen de todas las comunicaciones, de todas las mesas y de todo el encuentro. O sea, que todas y muchas personas, aparte de la información, también añaden algún dato de contacto. Entonces, ahí podréis sacar más información. Buenas. Mi nombre es Sheila y mi pregunta va dirigida, bueno, felicidades por todas las comunicaciones, y a la señora Pérez Cámaros. Bueno, quería saber si los diferentes modelos organizativos que se han estado aplicando en los dos hospitales, que diré las siglas porque ASA y ASAC, si creéis que el hecho de que el centro ASAC tenga una gestión económica y de recursos humanos autonómica, esto haya podido influenciar en los resultados. Debido a que has comentado también que, por ejemplo, los profesionales que, bueno, que frecuentaban el centro ASAC, que eran más jóvenes, con menos experiencia, ambas cosas, tanto la gestión económica como los recursos humanos, que sean autonómicos, influencian en los resultados. No podemos afirmarlo, no tenemos un dato concreto que pueda haber alguna asociación para afirmarlo categóricamente, pero, hombre, es muy probable pensar que sí que pueda haber afectado. Depende del presupuesto económico, depende mucho de tener disponibles recursos que puedan poner en marcha diferentes políticas de gestión, diferentes tener los medios necesarios para poner en marcha la implementación de evidencias, o tener los recursos necesarios para que los profesionales trabajen con las herramientas necesarias, que, a su vez, va a repercutir en que estén más satisfechos con su trabajo. Y en cuanto a la edad, también puede ser un factor que marque diferencia en cuanto a su actitud hacia la práctica basada en la evidencia, porque viene también muy determinada por la educación que han recibido durante sus estudios y por la mentalidad también que se ha inculcado en los últimos años con todo el cambio del sistema educativo en la universidad. También puede tener mucha relevancia esos aspectos. Hola. La pregunta es para la señora Matut. Hay un par de cosas que no he entendido. Por ejemplo, el criticón. No lo desconozco. Por otra parte, el sistema diagnóstico que usted plantea, entiendo que no es la taxonomía Aranda, entonces me gustaría saber cómo hacen el engranaje. Y una tercera pregunta. Además de la descripción pura de la frecuencia de monitorización, ¿han tenido ustedes en cuenta el contexto de la unidad? Ratio enfermera-paciente, nivel despertida de la enfermera que toma esas constantes. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, efectivamente la taxonomía ATIC no es una taxonomía idéntica a NANDA, aunque bien está mapeada. No es el objetivo de esta comunicación y por eso, por si tienen interés, yo le remitía a la autora, la doctora Lluvé, que ha sido la persona que ha validado toda esta terminología y que se está utilizando hoy en todos los registros electrónicos de los 16 hospitales públicos de Cataluña. En cuanto a la segunda parte, el sistema CRITICONO es un sistema de registro automático o automatizado de datos como es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, que se toman simultáneamente a los pacientes mediante dispositivos electrónicos que unas veces se pueden volcar en los registros y otras veces son introducidos de manera manual estos resultados en los pacientes. Muchas veces esto ha hecho que las enfermeras, todos los que son los registros, que a nivel de conciencia, obviamente no, es de observación directa. Por lo tanto, hay datos que son de recogida electrónica, otros son datos de observación directa enfermera, de vigilancia enfermera directa, con aspectos cualitativos para la hora de realizar el estudio, pero que en realidad, como es un estudio retrospectivo, es el reflejo de la práctica habitual de las enfermeras. La frecuencia respiratoria no es un dato, es un dato que hemos perdido, muchas enfermeras, hemos perdido después de que hay sistemas automáticos de saturación, de control de saturación, aunque no siempre son equivalentes a la hora de evaluar un paciente, un patrón respiratorio. La tercera pregunta, si he entendido bien, era si habíamos tenido en cuenta las ratios de esto. Para este estudio, para esta parte del estudio, no, pero todos son hospitales públicos o concertados y, por lo tanto, casi todos, en función de los niveles, tienen prácticamente los hospitales de 1.100 camas, casi todos prácticamente tienen la misma ratio enfermera porque son hospitales públicos, de adjudicación pública, de sistema público, porque pertenecen al Instituto Catalán de la Salud. Y los hospitales que pertenecen a segundos niveles o pueden pertenecer al Instituto Catalán de la Salud o no, pero tienen unas ratios muy, muy, muy aproximadas. De todos modos, no era el objetivo de este estudio, sino era detectar si los pacientes que han tenido un paro cardíaco, cómo los habíamos vigilado, si tenían constancia de diagnósticos o no, de que identificaran deterioro agudo y cómo habíamos evaluado qué intervenciones habían sido, las intervenciones enfermeras de vigilancia y control de estos signos. Y esto es lo que hemos presentado aquí. De todos modos, hay literatura sobre algunos aspectos de los que me ha preguntado que, a través de la autora principal del artículo, que es la doctora Llubé, Eulalia Llubé-Eudina, pueden ustedes encontrar en la bibliografía. Creo que… ¿he respondido? Sí. Gracias. Hola. Tengo una pregunta para Gildirim. Aquí estoy. Mi nombre es Garasi. Perdón, porque mi inglés no es muy fuerte, pero voy a intentar preguntar mi pregunta en inglés. Mi nombre es Garasi y también trabajo en las ruedas de cirugía. Yo no he estado en una ruedas de cirugía antes, cuando hice mi primer trabajo en las ruedas de cirugía. Y has hablado de los sentimientos de la doctora de cirugía, de trabajar en la ruedas de cirugía. Y mi pregunta es, ¿habéis pensado en qué podemos hacer para hacer nuestra ruedas mejor saber sobre los pacientes, para nuestros partenarios, o sobre los sargentes? ¿Entendéis mi pregunta? Creo que sí. Gracias por su pregunta. ¿Cómo puedo decir? Por ejemplo, let's start like this. En Turquía, la operación de la ruedas de cirugía no es tan conocida como es como es. Esto es un problema. Por ejemplo, en muchos TV shows, en muchos TV series, la operación de la ruedas de cirugía no es como la ayuda de la doctora, o solo es como la ayuda de la doctora, o solo es como la ayuda de la doctora. Pero para ayudar por qué, no es tan claro. Entonces, cuando nos preguntamos a los médicos, la operación de la ruedas de cirugía no es tan bueno. Así que para evitar esto, para tener una mejor imagen, para ayudar a la gente a conocer nuestra profesión mejor, en hospital, si puedo hablar en hospital, primero tenemos que hacer un entrenamiento, o un educaño, o un conferencia, o algo que todos los profesionales de la salud. Primero, ellos necesitan saber qué enfermeras operaciones hacen, lo que tienen sus roles, lo que creen que ellos son, y también podemos dar chances a expertos enfermeros operadores para hablar sobre sus experiencias y sus trabajos. Y para la comunidad, creo que las organizaciones nacionales de la educación deberían trabajar en esto. Quizá puede ser un advertenimiento, un video o un posto, pero, infelizmente, en Turquía, no veo ninguna información que puede dar esto a la población. Así que mi sugerencia es que en una asociación, una asociación puede trabajar en esto para cambiar la imagen en el público. ¿Es esa la respuesta? ¿Necesito? Ok, gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta va dirigida a la señora Matud, que, aunque usted ha comentado… Bueno, enhorabuena por el trabajo, me ha gustado mucho lo que hago extensivo al resto de la mesa. Apoyando lo que ha dicho antes el compañero, y aunque usted ha dicho que no era objeto de estudio los diagnósticos, pero el título son diagnósticos e intervenciones, ¿no? Sí que es cierto que me llama muchísimo la atención el lenguaje ático, porque en España, como todos sabemos, hay un lenguaje normalizado, estandarizado. Además, viene por ley, además por el Real Decreto 2093-2010, que obliga a todas las enfermeras a que articulemos de manera escrita todas nuestras intervenciones. Entonces, me llama muchísimo la atención que, a pesar de que sea una doctora enfermera, bueno, pues pueda hacer unas intervenciones porque no es ahí a lo que vamos. Tiene que ser algo normalizado, que es a lo que tendemos para que todas las enfermeras españolas podamos entender ese lenguaje. Simplemente hacer este comentario y, bueno, pues que, de todas formas, me ha gustado el trabajo, pero no estoy de acuerdo con ese lenguaje ático. Gracias. Bueno, lo que quería decir es que no era explicar ático en esta comunicación, esto es una comunicación de diez minutos, sino es explicar el lenguaje ático. Yo les he remitido, les he dicho que el lenguaje está validado, está mapeado. ¿Por qué no anda? Hay más de 80 lenguajes. Hay más de 80 lenguajes. ICPN, ¿por qué no? También está mapeado. O sea, el lenguaje ático, que lo único que hace es ser una terminología de interfase que intenta aproximar más lo que son los diagnósticos de enfermería a la práctica clínica. Cuando una enfermera le pregunta a una novata, le pregunta a una enfermera más experta por qué hacemos esto, sea capaz de darle la razón. Y aquí estábamos hablando, además, solo de una parte de los diagnósticos ático, que es los de vigilancia y control ante el deterioro agudo de los pacientes. De todos modos, esa era la contestación que he intentado explicar antes. Estamos obligados por ley, por lo tanto, a decir por qué hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos las cosas? Las cosas las hacemos porque los pacientes tienen un problema real, un problema potencial, él y su familia, y es lo que tenemos que registrar. Y en los registros electrónicos lo que consta o lo que se está utilizando en Cataluña en 16 centros es el lenguaje ático, por decisión institucional. Aunque sea de una autora, es un proyecto que se ha llevado a cabo y que está en marcha en esto. Por eso yo les remito y les digo que no es la discusión sobre ático, que no es el tema de esta comunicación. Bueno, no se ha quedado claro. Con todo el dolor de nuestra alma, porque muchas gracias a todos por el debate, gracias a los participantes en la mesa, enhorabuena por vuestros trabajos, y tenemos que continuar porque ya es la hora. Hasta luego. Gracias. Aplausos 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 Gracias.